Y para mi gente de Marzanez de Los Bailados Ay, 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 ahí está para la gente de Cabo Bocuco A los hermanos guitarra, ahí está esa música Pero yo tuya, yo tuya, yo tuya A las familias rojas A las familias, ¿dónde están las familias Pineda? ¡Uuah! A las familias Guaitarillo Ay, cantinero, bebe una copa, quiere por echarte Me ha lastimado, me ha traicionado, quisiera matarte Ay, cantinero, bebe una copa, quiere por echarte Me ha lastimado, me ha traicionado, quisiera matarte Mi corazón, mi vida entera, siempre yo te entregué Tan repetido de haberte amado, de haberte adorado Con mi andarina, mi sufrimiento, me voy de tu lado Y la basura queda el recuerdo de haberte querido Y en mi paleta yo llevaré mi corazón partido En la basura queda el recuerdo de haberte querido Y en mi paleta yo llevaré mi corazón partido Ay, 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 ¿dónde está la gente más alegre? La familia Guaitarillo ¡Uah! 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 ¡Sí! ¡Hola, sí, hola! Y la gente emocionada cuando la bailamos ¡Esta! ¡Mira, gente, cómo bailamos! ¡Dónde está la familia Gitala! ¡Las manos arriba! ¡Esta! ¿Dónde está la familia? ¡Qué rico! ¡Carrillo! ¡A dónde está el churnito, Carrillo! ¡Dónde está Karen, Carrillo! ¡Po a un carrillo también! Hay cantinero, deme una copa, quiere por elante Me ha lastimado, me ha traicionado, quisiera banarme Hay cantinero, deme una copa, quiere por elante Me ha lastimado, me ha traicionado, quisiera banarme Mi corazón, mi vida entera, siempre yo te traigué Maldita y grata me abandonaste, solo me dejaste Mi corazón, mi vida entera, siempre yo te traigué Maldita y grata me abandonaste, solo me dejaste Maldita y grata me abandonaste, solo me dejaste A la familia Guaita Grincha ¡Báilalo! Me ha repetido de haberte amado ¡Gracias por mäquelas! Me ha tola, no me ha ninguno Me ha hecho un churnito Elector ¡Báilalo! Me ha husband, Paul ¡Báilalo! Me ha previous He ido a la familia Gracias. 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 Gracias.